... Son las 7 y media de la tarde y ya estamos conectados. Pues y esta tarde también queremos hablarle de algo muy importante que se está llevando a cabo en nuestra región. ¿Sabían ustedes que aquí se está investigando la creación del nuevo fármaco que puede curar la malaria? Digo curar, no prevenir, que ese ya existe. Carmen, Conexión Villafranco del Guadiana, tú tienes precisamente la planta con la que se fabrica, ¿no? Sí, Elia, es una planta medicinal, la Artemisa, y de aquí se extrae el principio activo, la Artemisinina. Un principio activo que se va a utilizar para elaborar nada más y nada menos que este tipo de comprimidos que tenemos aquí. ¿Sabes para qué sirven estas pastillas? Tengo poca idea, Carmen, te lo voy a confesar. Pues te lo digo yo. Sirven para combatir la malaria, nada más y nada menos que la malaria. Una pandemia que afecta en el mundo a dos millones y medio de personas. El proyecto es pionero y se desarrolla aquí en Extremadura. El proceso de elaboración, te lo cuento en unos minutos, aquí en Conexión Extremadura. Pero ahora les queremos hablar de un proyecto pionero. Les hablábamos de que se está investigando aquí en Extremadura la cura, la pastilla para curar la malaria. Seguramente alguna vez cuando han viajado a un país de riesgo han tenido que tomarse las pastillas para prevenirlas. Pues bien, ahora vamos un pasito más para allá y lo estamos investigando aquí en nuestra tierra. Carmen, Conexión Villafranco del Guadiana, así vistas, parecen aspirinas. Noelia, no son aspirinas, es artemisinina. Quédate con este nombre porque es el principio activo que combate la malaria. Una pandemia que afecta en el mundo a dos millones y medio de personas al año. Y el proyecto se desarrolla aquí en Extremadura y quien mejor lo conoce es Ascensión. Ascensión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo se consigue esta pastilla que combate la malaria? Pues la artemisinina, como tú bien has explicado, es el principio activo que combate la malaria. Está contenido en las hojas de esta planta que se llama artemisia anua. ¿Y se cultiva aquí en Extremadura? Sí, precisamente uno de los proyectos que hemos desarrollado es ver cómo se adapta esta especie que no es oriunda de Europa, sino de Asia y de climas más húmedos a nuestras condiciones de temperatura y de suelo. Es una planta medicinal y aquí ya está seca, ¿no? Sí, la parte que se utiliza es la hoja. La hoja se seca y para poder obtener el principio activo, lo que hacemos es una extracción a nivel de laboratorio, pero en esta forma, en la forma de pellets, que resultará conocido, bueno, pues de alimento de animales. Este es el primer paso, ¿no? La pelletización del producto. El primero realmente sería el secado, porque como se necesita una cantidad grande, si se puede se hace al sol, pero la verdad es que normalmente es más rápido y más rentable hacerlo en secaderos. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¿Esto qué es? Pues cuando esta hoja es prensada, se extrae en el laboratorio y lo que obtenemos es una especie, se llama oleoresina. Parece petróleo. Petróleo oscuro, pero es verde. Huele, además, si se pudiese oler, recuerda mucho el olor de la hoja original. Y entonces aquí lo que hemos hecho es que nos hemos traído el principio activo, la artemisilina que tú decías, pero junto con todos los demás componentes que la planta tiene. Entonces, el siguiente paso es de esto limpiar la artemisilina, que es un producto. Conseguimos un polvo blanco, ¿no? Un polvo blanco, efectivamente, que puede parecer un poco sospechoso. Sí. ¿Y una vez se compacta luego ese... Sí, esto es artemisilina pura y lo que nosotros hacemos para hacer el comprimido es dosificar la cantidad que queremos con el resto de excipientes como cualquier otra pastilla. Ascensión, ¿y esa pastilla ya se está comercializando? Sí, en la actualidad, como tal, como artemisia pura, no. Existen preparados farmacéuticos que combinan artemisilina junto con otros derivados que además combaten los síntomas de la malaria. ¿Y cuánto cuesta el tratamiento? Pues eso es lo más triste de este caso, que un tratamiento como este para erradicar la enfermedad de un individuo, que serían cinco pastillas, supone un euro. Bueno, Elia, ya lo has visto, un solo euro. La tercera parte más o menos de lo que cuesta una caja de ibuprofeno. Con esa cantidad, con esa mínima cantidad, podríamos reducir el número de muertes en el mundo. Gracias, Carmen. Increíble toda esta información.